¿A qué nos referimos al hablar de la civilización de Tartessos? ¿Dónde vivieron? ¿Cuáles son los principales yacimientos y hallazgos arqueológicos de esta cultura? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC, en los que intentamos, tratamos de sumergirnos en los misterios y hallazgos de la arqueología. Y hoy, vamos a hablar de una de las antiguas civilizaciones mediterráneas, Tartessos. Tartessos era el nombre con el que los griegos llamaban a una civilización ubicada en el oeste del Mediterráneo. Este estado, desde el segundo milenio antes de nuestra era, adquirió una destacada personalidad cultural y política, gracias principalmente a su metalurgia. Se identificaba con este nombre al reino, al río que lo cruzaba y a la capital, que estaba ubicada en su desembocadura. ¿Pero dónde estaba exactamente esta civilización? Pues nos queda en casa. Se trata de una civilización que habitó el suroeste de la península ibérica. Una civilización que se desarrolló en el Triángulo, formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en la costa suroeste de la península, así como en la de Badajoz, durante el Bronce Tardio y la Primera Edad del Hierro. Y el río Tartessos probablemente era el Guadalquivir. Según las investigaciones más recientes, esta cultura probablemente evolucionó a partir de las poblaciones locales herederas del bronce del suroeste peninsular. Evolución que llegó a su clímax cuando comenzaron a relacionarse con los asentamientos fenicios del litoral. Según otros, la cultura tartesia sería el resultado exclusivo de la culturación de los indígenas, las culturas del bronce, por parte de los fenicios. Esta teoría se apoya en las cronologías de colonización y también en las características de algunos de los restos arqueológicos, como cerámicas con decoración reticulada o las representaciones religiosas, que claramente hacen referencia a deidades del Mediterráneo Oriental, como Astarte o Val. Dos áreas especialmente importantes fueron los centros mineros de los ríos Tinto y Odiel y la llanura del Guadalquivir. Estas eran las zonas más intensamente pobladas y desde ellas, la influencia tartesia se extendía durante el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro, por buena parte del resto de Andalucía y Extremadura, así como parte de Portugal, en las zonas del Algarve y también el Alentejo. Testigos de su antigua gloria, son los yacimientos que encontramos en Andalucía o Extremadura, como por ejemplo el Turuñuelo, un proyecto que por cierto ganó el primer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarc. Algo que nos hace especial ilusión, el proyecto llamado Construyendo Tartesos, que tiene como investigadores principales al doctor Sebastián Celestino Pérez y a la doctora Esther Rodríguez González, del Instituto de Arqueología del CSIC y la Junta de Extremadura, tiene como objetivo el estudio arquitectónico de las construcciones de época tartésica, entre el siglo VIII y V a.C. Pues bien, en este marco, se insertan las excavaciones del yacimiento de casas del Turuñuelo, en Guareña, Badajoz, que ojo, hasta la fecha, es el edificio proto-histórico mejor conservado del Mediterráneo Occidental, pues mantiene en pie sus dos plantas constructivas, lo que le convierte en un ejemplo de estudio excepcional. A pesar de que tan solo se ha intervenido arqueológicamente en los últimos años, el yacimiento ha tenido una enorme repercusión a nivel nacional e internacional, dadas las novedosas técnicas constructivas empleadas en su edificación. Entre las que destaca el empleo, por primera vez en nuestra península, del mortero de cal para la fabricación de los sillares con los que se levantó la escalinata monumental, que conecta el piso superior con el patio. Curiosamente, desde la década de 1990, se conocía la existencia del túmulo del Turuñuelo. Pero no fue hasta 2014, que se realizó un sondeo. Desde entonces, se han sucedido varias campañas de excavación impresionantes. Por ejemplo, en 2015, se descubrió un habitáculo de 70 metros cuadrados, que además estaba en muy buen estado de conservación. En él, se hallaron un altar de adobe con forma de piel de toro, bancos y una bañera de un metro coma setenta, posiblemente relacionado con alguna función ritual desconocida. Y en 2017, se sacó a la luz una escalinata con diez escalones y 2,5 metros de altura, que une dos plantas. El material de construcción era un tipo de mortero de cal y granito triturado, que se encofraba y constituía una especie de protocemento, un cemento anterior incluso al Opus Caementicium Romano, que es un siglo más moderno. El mismo año, se encontraron junto a la escalinata, los restos de 16 caballos sacrificados, dos toros y un cerdo. El sacrificio de estos animales, formaría parte de un ritual de los pobladores, que probablemente incluiría un banquete comunitario. Y sorprendentemente, también el incendio del santuario Tartésico, que fue enterrado y abandonado. El sacrificio ofrendado a sus divinidades, se habría realizado en el patio principal de la estancia, de la parte más sur, zona en que se hallaron muchas conchas y huesos echados al suelo. También, se han hallado el ajuar supuestamente empleado en el banquete, jarras, vasos y platos, algunos de estilo o imitación de los griegos. En las siguientes excavaciones, se hallaron infinidad de objetos cotidianos cerámicos o de bronce, y también elementos arquitectónicos, etc. Y ojo, que todavía queda la mayor extensión por excavar. De ahí, que este yacimiento será clave para entender mejor esta cultura antigua. Y respecto al porqué del incendio y abandono, una idea muy extendida, es que las construcciones del Turuñuelo fueron destruidas, incendiadas y selladas con arcilla, por sus propios habitantes. Y fue al final del siglo V a.C., y supuestamente, ante la invasión inminente de pueblos celtas del norte. Otro ejemplo de hallazgo arqueológico Tartesio, es el Tesoro de Aliseda, encontrado en 1920, en la localidad de Aliseda, en Cáceres. Se trata de un tesoro tartésico y data del siglo VII a.C. Debido a la manera en que fue encontrado y excavado, sin seguir una metodología arqueológica cuidadosa, es difícil discernir si se trataba de un tesoro o del ajuar mortuorio de una pareja tartésia de la nobleza en su enterramiento, que es la teoría más extendida. Esta interpretación se debe al hallazgo de un cinturón masculino y una diadema femenina. Junto a ellos, se encontraron objetos como un brasero, un vaso de plata, un espejo de bronce, una jarra de vidrio con jeroglíficos, así como 285 objetos o fragmentos de oro, y muchos de ellos con piedras semipreciosas engastadas. Este conjunto está trabajado con granulado, filigrana y soldadura, técnicas típicas empleadas por los genicios. Cancho Ruano, a veces escrito como Cancho Ruano, es otro yacimiento arqueológico, en este caso situado en el término municipal de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz. Este es el conjunto tartésico turdetano, mejor conservado de la península ibérica. Datando la construcción original de al menos el siglo VI a.C., aunque el edificio fue ampliado y modificado en siglos posteriores. Pero supone un yacimiento sin duda excepcional y único, tanto por su forma, su tamaño y su estado de conservación, como también por los objetos encontrados, que permiten fechar su creación en torno al 550 a.C., mientras que su destrucción no sería posterior al 370 a.C., causada por un incendio, bien accidental o bien intencional de nuevo, dentro de algún tipo de rito religioso. Tartessos desapareció abruptamente en la historia, ya que después de la batalla de Alalía, en el 535 a.C., 15 años después de la muerte de Argantonio, en la que etruscos y cartagineses se aliaron contra los griegos, los tartessos desaparecen de toda referencia escrita. ¿Qué pudo pasarles? ¿Sucumbieron a los cartagineses? ¿Una catástrofe acabó con su capital? Pues nada, seguiremos indagando en las culturas de la antigüedad con nuestros vídeos, de modo que, para no perderte ninguno, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y si queréis noticias de arqueología y paleontología, tenéis que entrar en nuestra web. Y de esta manera, te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia, gracias a la arqueología y a la paleontología. Muchísimas gracias.